Es un homenaje más en el cual debemos resaltar la diferencia de los compañeros del sindicato no docente de la Universidad Nacional de San Martín que luego de realizar este documental que trata sobre la vida de Nelson han decidido estrenarlo en Río Cuarto, lo cual para nosotros es realmente muy importante porque más allá de que la figura de Farina trascendió los límites nuestros para ser una figura nacional, hay una reivindicación que nunca vamos a ceder. Río Cuarto fue su sitio en el mundo, vivió, formó su familia, en esta universidad desarrolló sus tareas laborales y fue en nuestro sindicato donde Nelson empieza su carrera sindical que luego lo proyecta a los niveles más altos no solo de la FATUN sino también del movimiento obrero. Creo que nosotros tratábamos de mostrar todo lo que Nelson significó para todos los no docentes en un punto, haciendo un documental en el cual se sepa las cosas que no se veía habitualmente. Todos conocemos al Nelson dirigente, al Nelson que llevaba adelante una asamblea y te quedabas con la boca abierta de cómo hablaba, lo elocuente que era. Bueno, queríamos demostrar al hombre, al padre de familia, al hermano, todas esas cuestiones que hicieron al Nelson que después conocimos en la Federación y todo lo que él tuvo que luchar y sacrificar, que a veces, muchas veces queda relegado eso, queda en las sombras o no se sabe, por cuestiones propias del trabajo, no por nada en especial. Creo que esa es la intención de este documental, llegar a conocer a la persona en sí, no al dirigente. Y cuando surgió esto, dijimos, bueno, vamos a hacer, vamos a mostrar cuando habló en tal lado, cuando habló en tal otro, cuando habló en la CREZ, y cuando estaba, dijimos, no, para eso ya lo sabemos, lo podemos buscar y lo vamos a encontrar. ¿Qué es lo que él dejó? ¿Qué es lo que él hizo? ¿Cómo puso el cuerpo para armar la Federación que hoy tenemos? Bueno, no lo hizo solo, por supuesto, pero sí hubo mucho apoyo por parte de su familia, hubo muchas cosas que a lo mejor quedaron relegadas y esa creo que también es importante, porque lo coloca a él en otro lugar también. Creo que también tiene una carga emotiva el documental que va a ayudar a tener una visión un poco más amplia de la persona. Creo que lo importante era mantener como la memoria, ¿no? Y que muchos compañeros que tal vez no podían o no tuvieron la suerte de tener ese contacto, bueno, tuvieran esa posibilidad de conocerlo y también conocer como la parte humana, nosotros como docente sentimos, digo, que hay cuestiones políticas que uno las podía palpar más, pero creo que había una intención de poder mostrar también otro costado del ser humano y de alguna manera como su integridad, ¿no? No solo en lo político, sino como en lo personal también, mantenía sus ideales, su forma de ser, ¿no? ¿Qué es lo más importante que dejó Nelson Farina a un nuevo aniversario de su muerte? Yo creo que son varias cosas, ¿no? Creo que, como lo dice algún compañero por ahí, por lo menos para nosotros los no docentes, si hablamos de la federación, es, fue y será el secretario general, digamos, ¿no? La marca, la construcción, desde lo político, bueno, tenemos una obra social, el convenio colectivo, digo, para mencionar tal vez alguna de los como los hitos, ¿no? Pero realmente, también creo que eso para nosotros, digo, tener una, eso, la unidad, la unidad nos pone a nosotros, a los no docentes, en un lugar muy importante y es esta demostración del valor que tiene que no quedan las palabras, sino que en la práctica nos da una dimensión como federación a nivel país que nos hace estar en lo que es la educación, ser el gremio más grande, digamos, realmente. Entonces creo que eso, me parece que es una de las cosas más importantes, el tema de la unidad, de poder mantener y que eso se vea reflejado en la práctica real y después desde lo humano esto, ¿no? Una persona, digo, con sus convicciones, con todo, digo, haber visto y hablar y haber entablado ya una relación más personal con la familia, digamos, también te deja cuestiones, esto que te digo, ¿no? Desde lo humano, de cómo uno se comporta y cómo se tiene que manejar con los compañeros que me parece que también es muy importante. El concepto de unidad es lo primero que voy a remarcar. Nada es sencillo, que todas las universidades estemos dentro de una federación. El concepto de que el no docente tenga que formarse y profesionalizarse en su puesto de trabajo es una idea que él tenía en los años 90. Hoy hablamos de tecnicatura, licenciatura en gestión universitaria, como si nada. Bueno, esto surgió también de esa persona, de esa dirigencia. Y creo que para todos los no docentes lo que deja es una federación fuerte, es una federación en la cual se pueden discutir cosas y una conciencia de unidad y del ser no docente en todo el territorio nacional.